Pero Yasuri no regresó más. ¿Cuándo es que supo nuevamente de su hija? Con la noticia de que los vecinos del barrio de Chacarita, en el Callao, no podían más con ese olor hediondo que emanaba de una cochera abandonada, vacía. Y cuando se asoman a ver, llaman a la policía, porque había un fardo envuelto en una frazada. La fetidez y las moscas alrededor era el cuerpo de esta adolescente de 16 años. Y claro que las sospechas se concentraron en este enamorado del que la familia no sabía que existía, Alexander Barraza Vargas. Y van a escuchar esta noche, porque en ese último mensaje, este hombre también participa de la conversación y le dice, señora, no se preocupe, se queda a dormir en mi casa, va a estar bien cuidada, no se preocupe. ¿Qué espanto? Bueno, esta noche Richard Apolo les cuenta que hay un testigo clave que ha dicho que vio a Alexander Barraza y a otros cuatro cómplices disponiendo del cuerpo de Yasuri, lanzándolo por la pared hasta el terreno baldío. Todos ellos están no habidos. ¿Qué hay detrás de este crimen? ¿Es feminicidio? ¿Es homicidio? Richard Apolo. Es la noche del miércoles 7 de febrero último en el barrio de Chacaritas, en El Callao. Y uno de los efectivos policiales, a través de cuerdas, accede a una cochera abandonada, repleta de desperdicios de todo tipo. Un lugar, donde se halló finalmente, envuelta en una frazada, el cuerpo de Yasuri, una menor de 16 años de edad a quien su asesino, o asesinos, investiga a la policía, tras envolver su cuerpo y conducirlo por estas escaleras, lo arrojaron hacia la cochera contigua. Pero la tiró acá cerquita, en la cochera, como una... peor que un perro. ¿Pero qué pasó en esta casa ahora llamada del terror? Eso es algo que a lo largo de este reportaje trataremos de desentrañar, en una historia que ha terminado sumiendo a una familia en una tristeza profunda y a un ex convicto de 21 años, como principal sospechoso del crimen, siendo buscado intensamente por la policía. Es una monstruosidad, ¿no? Lo que hicieron con mi bebé, ¿no? Quisiera que todo el peso de la ley le caiga a él encima, todo el peso. Quiero cadena perpetua para todos los que estuvieron involucrados en la muerte de mi hija. Jessica Incio ingresa al cuarto que hasta hace poco ocupaba su hija Yasuri, la segunda, de sus tres hijos. Un adolescente de 16 años, con quien Jessica cuenta, sostuvo una pequeña discusión el sábado 3 de febrero, lo cual produjo que Yasuri, aprovechando que su madre no estaba en casa, cogió sus cosas y salió de casa de su madre, rumbo a la casa de su abuela materna. Ella no me habló todo el sábado. El domingo me viene a hablar su tía nuevamente y me dice, Jessica Yasuri está que alista sus cosas. Y yo le digo, no, a mí no me ha dicho nada. Que si se va a quedar ahí, ojalá que se quede y que le dean todo lo que yo le doy. Le digo, ¿no? Entonces, automáticamente su tía no me responde nada. Entonces, ella no me habla el domingo. Más se quedó ahí, ha estado hasta el día lunes. En la casa de su abuela. Aquel lunes 5 de febrero, estando en casa de su abuela materna, Yasuri, le dijo a doña Teresa que regresaba a la casa de su madre, que las cosas entre ellas, supuestamente, se habían arreglado. Entonces, ella le dice, abuela, ¿sabes qué? Ya me voy. El día lunes. El día lunes me dice, está que sacaba su ropa. Digo, Yasuri, ¿y qué? ¿Y tu ropa? ¿Por qué te...? No, ya me voy a hablar con mi mamá, ya me voy a la casa de mi mamá. ¿Qué te vas desde tu mamá? Sí, ya me voy, abuelita. Ya me voy con mi mamá, ya me voy. Ya, hijita, le digo, pero tengo que cuidar, no estés discutiendo con tu mamá. No, abuelita, ya me voy a la casa de mi abuelita de mi mamá y ahí me voy a quedar. Y entonces, yo voy a ir el día martes a tomar desayuno contigo, le digo. ¿Sale de la casa? Sale como cerca de las 7 de la noche. Sin saberlo, aquel episodio significaría la última vez que doña Teresa vio con vida a su nieta Yasuri. Pues, esta nunca llegaría a casa de su madre. Le había mentido a su abuela. La muchacha tenía sus propios planes, en los que estaba Daniel Alexander Parraza Vargas, de 21 años de edad, quien utilizaba dos perfiles en Facebook, C. Dobleta y Axel Darquiel. Las mismas conversaciones él le hace, ¿no? ¿De dónde eres? Y ella le pone, yo en mi casa, recién me levanto. Y ella le pone, ¿de dónde eres, Pe? Pega, Pe. De mi casa, obvio. Ya. Bueno, ¿pegas o qué? Le pone. Ya. ¿Ustedes conocen a Daniel Parraza Vargas? Yo desconozco, conozco a sus padres. ¿Conoce a sus padres? Sí. ¿De dónde los conoce? Porque yo he trabajado en la panadería de la vuelta muchos años. Ya. Y yo conozco a su papá y a su mamá. Cuando se entera que es él, ¿usted va a conversar con ellos? No, él está en Estados Unidos, el papá. Ya, ¿y la mamá? La mamá está presa. Según los mensajes de Facebook encontrados por su madre tras la muerte del adolescente, se puede deducir que Yasuri no solo conoció a Barraza Vargas por redes, sino además, al parecer, hasta antes del lunes 5 de febrero, nunca se habían visto en persona. Los chats revelan que en un momento de aquella noche del lunes 5, el muchacho le ofrece alojarla por unos días en su casa, a lo que Yasuri responde entre bromas. Sin presagiar, que estaba yendo directo a su muerte. No, yo cómo sé que no me vas a hacer algo. Ponle que a la noche yo durmiendo y me secuestres y me violes ahí en tu casa. No, pues no. Oye, escúchame, en tu rato llego. Ya, alójame, alójame. Te pago el taxi, le dice él. Ni te conozco y quieres que vaya. Oye, entonces espérame un rato más, voy a ir a Anca, voy a sacar yo. Mi droga, y te voy a enviar un poquito, ¿ya? ¿Ok? Ya, bebé, hablamos. Jessica refiere que aquel lunes 5, tras salir de casa de su abuela, y todo apunta, ir al encuentro de Daniel Alexander Barrasa Vargas, su hija Yasuri se comunicó con ella. Y le dijo, no solo que no iría a casa, sino hasta el día siguiente, sino además le habló por primera vez de Barrasa Vargas. Gordita, gordita, este, ya no quiero estar peleada contigo, mamá, perdóname, mamá. Amá, te cuento, yo tengo un enamorado, me dice. Y yo le comienzo a decir, ah, por eso es tu malcriadez, por eso es todo, ¿no? Entonces, me dijo, no, mamá, él me quiere mucho, este, y yo también lo quiero mucho, mamá, te lo quiero presentar. Ya y a Yasuri le digo. Hasta ese entonces, señora, ¿usted sabía de la existencia del enamorado? No, no sabía. ¿Sabía que tenía una relación su hija? Nada, nada, nada. ¿Nada? Nada, no sabía nada, solamente ella me dijo, ay. Daniel Alexander Barraza, incluso, durante las conversaciones entre madre e hija, envía un par de audios. Señora, acá su hija está conmigo, no se preocupe. Ya. Me protegía, mami, no se preocupe. Entonces, y yo automáticamente, ay, Dios mío, dije, ¿no? Le traté de hablar bien. Ya. Le pongo, mira, mientras que yo la vea a mi hija bien, de verdad, que las puertas de mi casa para ti van a estar abiertas. Pero yo quiero ver a mi hija bien, nada más, que no estén esas cochinadas, porque la persona que quiere hace cambiar a la otra persona. Y me pone, ya, mami, déjame comer. Yo le pongo, mándame un audio, le pongo yo. Yo estoy bien, pues, amada, déjame estar molestando, déjanos comer y dormir, por favor, mañana voy a la casa. A mí ya, dice mi novio que eres una madre tóxica. Yasuri, ¿dónde estás, Yasuri? Hijita, por favor, le pongo, dejó de contestarme. Desde aquel momento, lamentablemente, no supieron más de Yasuri, a quien buscaron y llamaron sin éxito, hasta que dos días después, el miércoles 7 de febrero, doña Teresa cuenta, vio en redes una noticia que la dejó más que preocupada. Era el anticipo a la desgracia. Un cuerpo fue arrojado a esta vivienda vacía que vemos en imágenes que ha sido cercada por la unidad de rescate de la Policía Nacional. Aparentemente se trataría de una fémina. Y entonces el día miércoles yo vi un reportaje de, voy a encontrar una chica, pero no sé, sentí algo feo en mí, dije, Dios mío, pero no, no creo, no. Ya es que aquel miércoles 7 la policía había llegado hasta esta cochera abandonada ubicada en Chacaritas, en el Callao, en busca de un cuerpo que decían había sido lanzado desde la casa contigua, expuesto al sol y envuelto en una frazada. El calor había hecho lo suyo, el olor fétido, hacía presagiar lo peor. Luego se supo que el cuerpo que sacaban de aquella cochera no era otro que de la adolescente de 16 años, Yasuri Fuentes Incio. Y por eso que yo ahorita no lo puedo creer, estoy sentada afuera, yo sé que pienso que ya va a llegar, que ya no es, y estoy así. Y lo único que le pido, por favor, que haga justicia, que se aclarezca esto. Aquella noche del miércoles 7 de febrero, la policía había llegado al lugar de los hechos advertidos, al parecer, por la residente de esta casa, desde donde había sido arrojado el cuerpo hacia la cochera de al lado. Una casa a donde el periodista, chalaco Anthony Rodríguez, regresó al día siguiente, el jueves 8 de febrero, junto a Daisy Incio, tía de Yasuri. Nos encontramos con dos personas, una fémina y un varón. Al varón no lo pudimos identificar, la fémina fue la que se identifica como cuñada del presunto autor del delito. ¿Cómo se llama la señora? Ella la identificamos como Leslie Grau. Y yo le dije a la chica que, por favor, ¿qué había pasado? Que yo era su tía de la niña que la habían encontrado ahí tirada. Y me dijo, mamita, no, me dijo, es mi cuñado ha sido, me dijo. ¿Así de frente te dijo? Sí, es mi cuñado ha sido. Yo he visto todo lo que ha ocurrido. ¿Te lo narraba desde ahí? O sea, ¿te dijo desde allá? La chica, sí. Cuando yo le dije, chica, ¿me puedes mostrar su cuarto de tu cuñado, por favor? Le dije, ponte en mi lugar mío, que yo soy su tía. Y me dijo, amiga, ahí bajo, espérate un ratito. Fue así que ingresaron a la habitación de Daniel Alexander Vargas, quien tenía solo un mes y medio en libertad, luego de haber estado recluido en un penal desde mayo hasta diciembre del año pasado. ¿Es la ropa de la menor? Sí, de la menor. ¿Es un uniforme lo que vemos ahí? No, es una casata. Es la ropa que utilizaba habitualmente, o la que salió de casa. Sí, porque salió de mi sobrina. Ella dijo que ya lo había visto a su cuñado con cuatro chicos, bajando un bulto, que encima le pesaba, porque ella dijo, le pesaba el bulto, porque creo que tu sobrina ha sido gordita. Le dije, sí, mi sobrina ha sido gordita. Ella sale de la habitación y le pregunta a su cuñado en ese momento, ¿qué están haciendo? Y lo que ella me narra, lo que me relata es, no, aquí no pasa nada, le dice el cuñado, aquí no está sucediendo nada, métete al cuarto, que luego te cuento. Ya no he estado sufriendo, no podía. Es que mi sobrina es gordita. ¿Por dónde lo estaban subiendo? ¿Por esa escalera? ¿Se percataron de que ellos llevaban allí un cuerpo? Sí, porque se veía así como una cabeza de la pesada. ¿Se veía la cabeza de la niña? No, no, o sea, en la forma de la pesada se veía como una cabeza. Y se veía que era gordita. ¿Y ellos estaban pasando hacia la escalera de ella? Sí. ¿Cuántas personas eran? Cuatro. Según las primeras investigaciones policiales, luego de que Yasuri se encontró con Barrasa, habrían estado olivando licor y al parecer también drogándose, cuando algo habría desatado una discusión entre ambos y el expresidiario, al parecer, y es materia de investigación, la habría asfixiado hasta matarla. Hasta ahorita no lo entendemos que por qué se le ocurrió tirarla ahí, sabiendo que en un momento lo iban a encontrar porque eso iba a volar a feo y que una que está en su casa de acostado, que rapito se iban a dar cuenta que él ha sido. Pero acá hay un Dios que todo lo ve, y acá de la justicia Dios no te va a librar, porque tarde o temprano vas a tener que caer. Lo único que te pido es que te entregues y que todo eso se aclarezca. Quiero saber qué pasó con mi nieta, qué le hice, qué le hiciste, qué pasó. Eso es lo único que quiero. La policía refiere que los cómplices de Barraza están plenamente identificados. Lo que haría posible, dicen, que la captura del presunto asesino de Yasuli, Daniel Alexander, Barraza Vargas, sea cuestión de días.